¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal YouTube Chiringuito Inside. Hoy toca analizar la gran final de la Copa América. La final entre la selección que ostenta el título, que tiene que defenderlo con uñas y dientes y le van a hacer falta, como es la selección argentina de Leo Messi, y la ilusión desmedida, desbordada y con argumentos de Colombia. Colombia ha sido la selección que ha tenido el camino más difícil en comparación con Argentina, que se ha enfrentado a Brasil, que ha eliminado a Uruguay y que está desplegando un fútbol muy vistoso del pie izquierdo de James Rodríguez, porque es el futbolista por el que pasan todos los balones y hace que mejoren las jugadas del equipo cafetero. Va a ser una batalla muy bonita, porque hemos visto una Argentina que da la sensación que ha ido pisando el freno, que no ha necesitado acelerar la marcha, no ha necesitado jugar a un ritmo alto, no ha necesitado sacar ni siquiera su mejor versión para eliminar, aunque sea desde el punto de penalti de Ecuador, o desprenderse de Canadá con facilidad, tanto en el primer partido como en las semifinales. Ahora bien, la gran pregunta es, ¿esta es la Argentina que se va a ver en esta Copa América? O ante un rival mucho más peligroso como es Colombia, va a conseguir sacar su mejor versión. Está claro que Messi ya no está para la alta intensidad que demanda una final, como la Copa América, pero como juega con la cabeza antes que con los pies, es el más listo. Y estoy seguro de que si ve que Richard Ríos y Lerma se le vienen encima, simplemente tendrá que dejar pasar el balón o dar un pase de primera para habilitar y dejar en buena posición a uno de sus compañeros. ¿Qué va a hacer Colombia? Pues imagino que es presionar muy encima a Messi, intentar que no pueda filtrar esos pases y sobre todo una defensa que esté muy pendiente del acierto goleador de Julián Álvarez o el propio Lautaro Martínez. Colombia, sus argumentos son un buen fútbol, un ritmo alto, un equipo intenso, un equipo aguerrido, un equipo que ha sabido sufrir porque aguanta 45 minutos toda la segunda parte ante Uruguay con un hombre menos y prácticamente no recibe grandes oportunidades. Y a partir de ahí vamos a ver una batalla preciosa, preciosa, entre Lisandro Martínez y el Cuti Romero contra el gigante John Córdoba. Otra de las bazas que tiene la selección colombiana más allá de James, evidentemente, es el talento de Lucho Díaz, de Luis Díaz, que se va a enfrentar al lateral derecho, que seguramente será Montiel, en la selección de Argentina. La responsabilidad, la obligación de ostentar ese título contra una selección que lleva 28 partidos sin perder como es Colombia y que quiere de nuevo alzarse con la victoria. Pues hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, ya sabéis, suscribíos, darle a la campanita, darle a like, porque vamos a volver con muchos más vídeos en el canal YouTube Chiringuito Insight. ¡Gracias!